El Hospital de Linares confirma el primer fallecido en la comuna por coronavirus, un adulto mayor con otras enfermedades de base que, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, se hizo imposible recuperarlo. Bueno, así como normalmente el Hospital de Linares entrega las noticias felices de que los pacientes se van de alta recuperados de COVID-19, hoy tenemos que dar la lamentable noticia de nuestro primer fallecido por COVID-19 en la provincia de Linares. Un paciente adulto mayor de avanzada edad, con distintas comorbilidades, y que no le pudo ganar al COVID-19 pese a todos los esfuerzos clínicos que realizó nuestro equipo para tratar de sacarlo adelante. La pandemia del coronavirus aún está en etapas tempranas, por lo que no podemos subestimar los daños que nos puede causar. Quiero señalar que esta pandemia sigue y nuevamente hago un llamado al cuidado personal, al lavado de manos, a quedarse en la casa y al uso de mascarillas. Estamos trabajando para que esto no nos gane. Sin embargo, el COVID-19 es un virus muy, muy fuerte. A los adultos mayores, por favor, que se queden en su casa, que se vacunen, y sobre todo, el llamado al autocuidado y evitar las aglomeraciones. Tenemos en la retina las alegres imágenes del personal de salud cuando un paciente de coronavirus regresa a su casa recuperado. Esta vez, el equipo entristeció, pero debe rearmarse rápido porque hay que seguir luchando contra el virus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!